En un mundo donde las noticias corren vertiginosamente. Bienvenidos a Primer Impacto. Nosotros tenemos toda la información. Saben a la luz imágenes de la fuga de un reo. Los temas de actualidad. Y cuando todos temían lo peor, consigue agarrar la... Los hechos sin censura. Mientras se implementa Plan y Católico, se irán cruzando el río Colorado, inmigrantes de Cuba y Nicaragua. Acompaña a Michelle Galván y Pamela Silva Conde en Primer Impacto. Lunes a viernes, Univisión llega. Todas nuestras decisiones. Me voy a casar con don Joaquín Pardo. Arregla todo para que nos casemos cuanto antes. Todas nuestras palabras. Yo digo lo que se me pega la gana. Todas las acciones. Tú te la pasas ahogado de borracho en la cantina o con tu querida. Tienen consecuencias. Te vas a voltear. Tu marido me puso un ridículo enfrente de todos. Y nadie puede escapar de ellas. Aquí estoy. Vamos a matar a Adrián. La otra. Lunes a viernes, Univisión llega. En este pueblo hay dos familias con mucho en común. ¿Estás segura que Francisca tuvo una niña? Ya te dije que no quiero seguir con esto. Esto falta. Que vivir es como una vida, como una rata. Una historia de amor, odio, traición y venganza. ¡Guarde! Necesito hablar con el licenciado Mendoza. Estoy seguro que todo esto es por tu culpa. El hijo que estoy esperando es Alejandro. En Manantial. Lunes a viernes, Univisión llega. Esta competencia te pondrá a prueba física, mental y emocionalmente. Está más cerca de la gloria, de la victoria. Cada elemento requiere un talento único. No me parece justo que vengas sin competir. Habilidades sobrehumanas. ¡Cómo se agarró con las uñas! Y solo uno será el ganador. Tiene que dejarlo absolutamente todo. Creo que podría ser una gran final anticipada. Ganar el día de hoy es un pase a la final. Reto 4 Elementos, sábado y domingo. Univisión llega. Detrás de cada mentira. Detrás de cada engaño. De cada traición. Aprendí muchísimo de ti. Y me llevé la peor de las decepciones. Yolanda está muerta. ¿Por qué no vienes a México y luchas por su amor? Hay una mujer que poco a poco se hace más fuerte. Y no tolerará ni un abuso más. Nos prometimos no decir nada, ma. ¿Y si terminas en la cárcel? No puedo creer que hayas regresado. Mujeres engañadas. Lunes a viernes. Univisión llega. En este pueblo. Permiso, señoras. Las apariencias. No se va a tener que hipotecar la hacienda. No son lo que parecen. No son lo que parecen. Sin importar sus intenciones. De que se descapas. Nos quieren separar con puras mentiras. La vida, tarde o temprano. Algo mejor que quería invitarles a ti. Perdiste a Monserrat. Les devolverá lo que les fue arrebatado. Dime que eres mía. Va a suceder una desgracia. Lo que la vida me robó. Lunes a viernes. Univisión llega. Cuando amanece, tenemos para ti un rico desayuno. Todo esto está delicioso, amiga. La mejor compañía. Aquí queremos recrear lo que pasó. Reportajes, historias. Trácula es un exitoso empresario. Jay-Z fue mi primer cliente. Chismes. Esto fue lo que nos contó. Hay un run run que está embarazada. No tengo por qué limitarme. Aquí aclaramos todo. Y toda la información, solo en Despierta América. Lunes a viernes, Univisión llega. El camino a la fama no es nada sencillo. ¿Y si formamos un grupo? No. Uno de esos gruperos que anda por todos lados. Siempre he sido sueño toda mi vida, pues. Está lleno de obstáculos. ¿Una elevajes de empujar? Yo ya no me empujo ni a mi vieja. Tentaciones. Extravagancia. Y mucha música. Para toda la gente bonita que nos acompaña. Afina tus instrumentos. No rompas la ley y no te pierdas. Los héroes del norte. Gran estreno sábado 18 de marzo. Univisión llega. Cada hombre en su vida. Las hizo vivir un infierno. Tú estabas en ese coche. Tú mataste a Alexa. Las orillaron a tomar las decisiones más arriesgadas. Pero tarde o temprano, todos ellos pagarán sus acciones. ¿Qué ha pasado con las deudas? ¿Ya tiene evidencias de lo que hicieron? Que si él supiera la verdad completa. Me odiaría toda la vida. Mujeres de Negro. Últimos capítulos. Univisión llega. Acá te traen. Yo llevo 20 años haciendo este programa. Las mujeres podemos hacerlo y podemos hacerlo solas. Me da mucho gusto oír la fortaleza de una mujer. Es lo que somos todas. Te quiero mucho. Todas tenemos una historia que contar y miles de razones para hacerlo. Univisión celebra este día y mes a todas las mujeres del mundo. Todas mujeres bellas, talentosas, Rauli, y agradecidas. Univisión llega. Muchos dicen ser expertos en deportes. Gane quien gane, esta noche al más exo. Y no lo decimos nosotros. Pero solo ellos tienen la química. Está el marcado. La personalidad. Mostraste lo peor de ti, feliz. La experiencia. Pero la pelota le vota mal. ¿Cómo le vota mal? Esto es de tarjeta amarilla, sí o sí. Y todo lo que necesitas para estar al día. Bienvenido a esta... República de Copia. Domingo, Univisión llega. Detrás de cada ofensa. De cada comentario. Hay historias llenas de dolor. Empezó en amor y terminó en tragedia. Yo no te quité a Erika. Los celos lo atormentaban. Estaba inconsciente, pero respirando. De angustia y sufrimiento. Pero parecía dejando pistas en el camino. Algo está pasando, no sé dónde está. Le dije a todo el mundo que no lo iban a ver. Son historias que hacen historia. Crónicas. Domingo, Univisión llega. En un mundo donde las noticias corren vertiginosamente. Bienvenidos a Primer Impacto. Nosotros tenemos toda la información. Saben a la luz imágenes de la fuga de un reo. Los temas de actualidad. Y cuando todos tenían lo peor, consigue agarrarla. Los hechos. Sin censura. Mientras se implementa el plan migratorio, se irán cruzando el río Colorado, inmigrantes de Cuba y Nicaragua. Acompaña a Michelle Galván y Pamela Silva Conde. En Primer Impacto. Lunes a viernes. Univisión llega. Su nombre es sinónimo de trayectoria. Es latina y es fuerte. Experiencia. Llevo 20 años haciendo este programa. Y objetividad. La vida humana no tiene precio, Cristina. Cristina Saralegui, la periodista que revolucionó la televisión de habla hispana. El escándalo, desafortunadamente, no es algo nuevo. Y ahora la puedes ver de lunes a viernes. Hola, papá. Cristina, lunes a viernes. Univisión llega. Cuando amanece, tenemos para ti un rico desayuno. Todo esto está delicioso, amiga. La mejor compañía. Aquí queremos recrear lo que pasó. Reportajes. Historias. Trácula es un exitoso empresario. Jay-Z fue mi primer cliente. Chismes. Esto fue lo que nos contó. Hay un ron-run que está embarazada. No tengo por qué limitarme. Aquí aclaramos todo. Y toda la información, solo en Despierta América, lunes a viernes, Univisión llega. Todas nuestras decisiones. Me voy a casar con don Joaquín Pardo. Arregla todo para que nos casemos cuanto antes. Todas nuestras palabras. Yo digo lo que se me pega la gana. Todas las acciones. Tú te la pasas ahogado de borracho en la cantina o con tu querida. Tienen consecuencias. Te vas a voltear. Tu marido me puso un ridículo enfrente de todos. Y nadie puede escapar de ella. Aquí estoy. Vamos a matar a Adrián. La otra. Lunes abiertos. Univisión llega. Detrás de cada mentira. Detrás de cada engaño. De cada traición. Aprendí muchísimo de ti. Y me llevé la peor de las decepciones. Yolanda está muerta. ¿Por qué no vienes a México y luchas por su amor? Hay una mujer que poco a poco se hace más fuerte. Y no tolerará ni un abuso más. Nos prometimos no decir nada, ma. ¿Y si terminas en la cárcel? No puedo creer que hayas regresado. Mujeres engañadas. Lunes a viernes. Univisión llega. En este pueblo. Permiso, señoras. Las apariencias. Vamos a tener que hipotecar la hacienda. No son lo que parecen. No son lo que parecen. Sin importar sus intenciones. De que se descapas. Nos quieren separar con puras mentiras. La vida, tarde o temprano. El único que querían de que es a ti. Perdiste a Monserrat. Les devolverá lo que les fue arrebatado. Dime que eres mía. Va a suceder una desgracia. Lo que la vida me robó. Lunes a viernes. Univisión llega. Muchos dicen ser expertos en deportes. Gane quien gane esta noche al más sexo. Y no lo decimos. Pasamos a la cita. Pero solo ellos tienen la química. Está embarcado. La personalidad. Mostraste lo peor de ti, feliz. La experiencia. Pero la pelota le vota mal. ¿Cómo le vota mal? Esto es de tarjeta amarilla, sí o sí. Y todo lo que necesitas para estar al día. Bienvenido a esta... República República. Domingo, Univisión llega. Contar con la información más completa, diversión y la mejor vibra en Despierta América. Tú compartes tu clave de redes sociales con tu pareja. Quizás eres de los que le revisa el celular. Los famosos, sus chismes y sus escándalos. Contados por la pareja favorita del espectáculo, el gordo y la flaca. Oye, Saúl, después de lo que pasó con Messi, la controversia que hubo, ¿tú pudiste hablar con él después de todo esto? No, fíjate que no ha tenido la oportunidad de hablar con él. Pues está uno con la euforia de los partidos. El acontecer nacional e internacional. Sin censura. Solo en Primer Impacto. Con varios heridos terminó la filmación de un video musical. Radican cargos de intento de homicidio contra una mujer por envenenar a su esposo en Wisconsin. Agregó presuntamente un medicamento para practicarle la eutanasia. En Univision puedes encontrar todo lo que necesitas. Lunes a viernes, Univision llega. Yo llevo 20 años haciendo este programa. Las mujeres podemos hacerlo y podemos hacerlo solas. Me da mucho gusto oír la fortaleza de una mujer. Es lo que somos todas. Te quiero mucho. Todas tenemos una historia que contar y miles de razones para hacerlo. Univision celebra este día y mes a todas las mujeres del mundo. Todas mujeres bellas, talentosas, Rauli y agradecidas. Univision llega. Inicia tus domingos con el mejor trabajo periodístico. Las historias más crudas en Crónicas. Los desesperados padres emprendieron de inmediato su búsqueda. Seguido de todo el acontecer mundial, información y entrevistas de manos de los profesionales. Al punto. Nicaragua puso en un avión presos políticos. Un punto de vista distinto. Análisis, polémica y actualidad. Aquí y ahora. Centenares de personas están esperando poder cruzar la frontera sur. No te pierdas ni un solo detalle. Univision llega. El controversial programa Quédate en México obligó a que decenas de miles de inmigrantes que querían pedir a CIR en los Estados Unidos fueran regresados a México contra su voluntad. Profesionales del periodismo que siempre van al punto. Domingo. Univision llega. El camino a la fama no es nada sencillo. ¿Y si formamos un grupo? No, uno de esos gruperos que han aportado siempre se lo enseñó toda mi vida, pues. Está lleno de obstáculos. ¿Por él le bajas de empujar? Yo ya no me empujo ni a mi vieja. Tentaciones, extravagancia y mucha música. Para toda la gente bonita que nos acompaña. Afina tus instrumentos, no rompas la ley y no te pierdas. Los héroes del norte. Gran estreno sábado 18 de marzo. Univision llega. Contar con la información más completa. Diversión y la mejor vida en Despierta América. Tú compartes tu clave de redes sociales con tu pareja. Quizás eres de los que le revisa el celular. Los famosos. Sus chismes y sus escándalos. Contados por la pareja favorita del espectáculo. El gordo y la flaca. Oye, Saúl, después de lo que pasó con Messi, la controversia que hubo, ¿tú pudiste hablar con él después de todo esto? No, fíjate que no he tenido la oportunidad de hablar con él. Pues está uno con la euforia de los partidos. El acontecer nacional e internacional. Sin censura. Solo en Primer Impacto. Con varios heridos terminó la filmación de un video musical. Radican cargos de intento de homicidio contra una mujer por envenenar a su esposo en Wisconsin. Agregó presuntamente un medicamento para practicarle la eutanasia. En Univision puedes encontrar todo lo que necesitas. Lunes a viernes, Univision llega. ¿Quieres estar al día con el mundo del deporte? Ya tengo su atención. El análisis, los resultados, una selección de los mejores momentos y toda la emoción de los aficionados en Contacto Deportivo. Lunes a viernes, Univision llega. Muchos dicen ser expertos en deportes. Gane quien gane, esta noche, haz más sexo. Y no lo decimos nosotros. Pero solo ellos tienen la química. Ahí están marcados. La personalidad. Mostraste lo peor de ti, Felipe. La experiencia. Pero la pelota le vota mal. ¿Cómo le vota mal? Esto es de tarjeta amarilla, sí o sí. Y todo lo que necesitas para estar al día. Bienvenido a esta... República de Portia. Domingo, Univision llega. Novos detalles sobre el asesinato de una madre en Nueva York. La joven paseaba con su bebé cuando fue baleada en la cabeza. Ella le texteó a un familiar que se iba a reunir con el padre de su hijo. Noticiero Univision, edición digital. Lunes a viernes, Univision llega. Detrás de cada ofensa, de cada comentario, hay historias llenas de dolor. Empezó en amor y terminó en tragedia. Yo no te quité a Erika. Los celos lo atormentaban. Estaba inconsciente, pero respirando. De angustia y sufrimiento. Pero parecía dejando pistas en el camino. Algo está pasando, no sé dónde está. Les dije a todo el mundo que no lo iban a ver. Son historias que hacen historia. Crónicas. Domingo, Univision llega. Contar con la información más completa, diversión y la mejor vibra en Despierta América. Tú compartes tu clave de redes sociales con tu pareja. Quizás eres de los que le revisa el celular. Los famosos, sus chismes y sus escándalos. Contados por la pareja favorita del espectáculo. El gordo y la flaca. Oye, Saúl, después de lo que pasó con Messi, la controversia que hubo, ¿tú pudiste hablar con él después de todo esto? No, fíjate que no ha tenido la oportunidad de hablar con él. Pues está uno con la euforia de los partidos. Thank you. El acontecer nacional e internacional, sin censura, solo en Primer Impacto. Con varios heridos terminó la filmación de un video musical. Radican cargos de intento de homicidio contra una mujer por envenenar a su esposo en Wisconsin. Agregó presuntamente un medicamento para practicarle la eutanasia. En Univisión puedes encontrar todo lo que necesitas. Lunes a viernes, Univisión llega. En medio de la polémica nacional por la derogación de la ley de protección al aborto, los médicos están reportando un aumento de las vasectomías. Que estén lisa a los hombres. Noticiero Univisión, lunes a viernes, Univisión llega. El controversial programa Quédate México obligó a que decenas de miles de inmigrantes que querían pedir a Ciro en los Estados Unidos, fueran regresados a México contra su voluntad. Profesionales del periodismo que siempre van al punto. Domingo, Univisión llega.